¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es François García. Soy vendedora ambulante, soy víctima del conflicto armado de acá en Colombia. A raíz de eso tomé la decisión de vender en el transporte público, porque las empresas a mí no me dan un empleo. Tengo mi familia al igual que todos los compañeros vendedores. Por este motivo trabajo en el sistema. Tenemos la problemática con la policía, que ellos nos están persiguiendo, nos están amenazando, nos están quitando la mercancía. Y aparte de eso no solo nos las están quitando, sino que nos las están robando, porque no nos las están entregando. Entonces es una falta de respeto para nosotros, para nuestra familia, porque nos están quitando la comida de nuestra familia. Nos están quitando la oportunidad de poder pagar una rienda, unos servicios. Y lo más importante, de poder brindarle una mejor educación a nuestros hijos, para que ellos no tengan que vivir lo que nosotros estamos viviendo ahora en esta plaza de Bolívar. ¿Usted qué piensa de las soluciones que les ha dado el alcalde? Es que el alcalde no nos ha dado ninguna solución. La única solución del alcalde es que no quiere ver vendedores por ningún lado de Bogotá. Empezando, sube los servicios, sube los arriendos, sube el mercado, sube el pasaje, sube todo, ¿sí ve? Todo sube y siempre el sueldo es la misma miseria. Entonces con eso el pueblo no puede vivir. Las personas que trabajan muchas veces se curven de muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que pagar un arriendo y solo pagan arriendo y pueden hacer su mercado. Y lo poco que les queda para los transportes. Entonces debe de ponerse en los zapatos del pueblo y vivir las necesidades del pueblo para que sienta lo que nosotros estamos sintiendo. Nosotros los vendedores informales también tenemos derecho a darle una vida con dignidad a nuestras familias. También queremos llevarlos a un paseo, queremos tenerlos en un buen colegio estudiando y darles una mejor calidad de vida cada día. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de este trabajo. Esto no es desondra. Esto no es un delito. Trabajar no es un delito. Delito es lo que ellos están haciendo con nosotros. Quitándonos el derecho al trabajo. ¿Cómo hace diariamente para enfrentarse a toda esa situación en Transmilenio? ¿A que lo saquen? Esto es un problema muy delicado porque por yo estar consiguiendo el diario para mi familia estoy maltratando mi pie. Estoy enfermándome más del pie y a mí me toca dejar mis muletas y pararme y ir brincando y vendiendo mis lapiceros y los voy repartiendo. Estoy también enfermándome más del único pie que tengo. Pero yo lo hago por amor al trabajo, porque me gusta trabajar y aparte de eso porque quiero brindar una mejor condición de vida a mi familia y a mí mismo. Una persona en mi condición tiene derecho a llevar una vida con dignidad. No porque le falte un pie, entonces uno tiene que ser un méndigo, estar tirado en la calle con mi familia, generando lástima de la gente, no. Y soy víctima del conflicto armado. Hasta este momento el gobierno, la presidencia, la integración social todavía no me han resuelto mi situación con esta problemática del desplazamiento. ¿Sí ve? Entonces lo hago por eso.